Bueno chicos, como es habitual entonces, darles las bienvenidas nuevamente a los que se integraron ahora a último. Como es habitual entonces vamos a comenzar realizando una breve descripción de las reglas que tenemos que seguir durante nuestra clase. Recordarles que es muy importante poner su nombre real para temas de asistencia. Silenciar su micrófono, a menos que se lo solicite en algún momento. Recordar también encender el audio para que nos podamos ir comunicando, para que podamos ir escuchando. Recuerde que en la parte de participantes está la opción de levantar la mano. En cualquier momento que usted quiera hacer algún comentario, tenga alguna pregunta, o cualquier tipo de acotación que usted quiera hacer, lo puede hacer mediante esta opción. Ahí me va a llegar a mí esta notificación y yo le voy a poder dar la palabra. También sí que está ocupando su celular. Recordar, recordar ponerlo de forma horizontal, ¿cierto? Por temas de formato, ¿sí? Para que se pueda visualizar mejor la presentación que estamos viendo, ¿sí? El tema de la cámara, también recordar mantenerla apagada, ¿cierto? Y recordar que el chat está siempre disponible. En caso de que ustedes quieran hacer cualquier tipo de acotación, ¿cierto? O participar de alguna forma, también lo pueden hacer mediante el chat, ¿cierto? Para ir respondiendo las preguntas que voy haciendo, ¿cierto? O si es que quiere preguntar algo, también está esa opción. Al igual que la de levantar la mano para activar su micrófono, ¿sí? Ok, perfecto. Dicho esto, chicos, entonces vamos a ver el tema del día de hoy, ¿cierto? Que corresponde a Complementary Reading, ¿cierto? Nosotros ya estuvimos trabajando un poquito con respecto a esta lectura complementaria, ¿cierto? En nuestras clases de la semana pasada, ¿cierto? Y también el miércoles se subió algunos ejercicios para que ustedes pudieran ir corroborando, ¿cierto? Que íbamos comprendiendo efectivamente lo que se está leyendo, ¿cierto? Parece que Amanda tiene algunos problemas para entrar, porque está entrando y saliendo cada rato de la reunión. Bueno, recordarles entonces, ¿cierto? Que la clase anterior nosotros recordamos lo que eran las estrategias de lectura que debiésemos utilizar, ¿cierto? Al momento de leer un texto en inglés, ¿cierto? Recordamos también que obviamente las estrategias de lectura nos sirven tanto en español como en inglés, ¿cierto? Vimos también algunas estrategias antes de leer, ¿cierto? Las realizamos efectivamente con este libro, ¿cierto? Revisamos la portada, la contraportada, leímos la introducción, ¿cierto? Y nos hicimos una idea de más o menos qué se podía tratar este libro, ¿cierto? Lo que hoy día vamos a hacer es que hoy día vamos a ver si es que alcanzamos a terminar de leer el libro, ya que no es extenso. Ya tiene capítulos bastante cortos, ¿cierto? Vamos a revisar también la tarea que se les envió el día miércoles. Y algunos me las estuvieron enviando también a través de Classroom. Vamos a revisar todo eso, ¿sí? Bueno, aquí está el outline, ¿cierto? De nuestra clase. Como les estaba mencionando, vamos a partir, ¿cierto? Con un pequeño juego que se llama What's the Wrong Word. ¿Ok? What's the Wrong Word. ¿Ya? Ahí más adelante les voy a explicar de qué se trata. Vamos a revisar nuestra Complementary Reading. And we're going to do some reading activities. Ya vamos a revisar también algunas actividades, ¿cierto? De Reading Comprehension, para ver que efectivamente estamos entendiendo lo que estamos leyendo. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con nuestra actividad de What's the Wrong Word. Ya yo me imagino que ustedes la han hecho, o la han hecho esto en alguna otra asignatura, ¿cierto? Es bastante simple. Yo les voy a presentar cuatro palabras. Ya en este caso tengo Car, Truck, Bus, and Submarine. Y como el título lo implica, ¿cierto? What's the Wrong Word. Ustedes necesito que me digan cuál de estas palabras sería la que no perteneciera a la categoría en la que el resto está. ¿Cierto? Si es que no saben este tipo de palabras, pueden buscarlas en algún traductor, ¿cierto? En algún diccionario. Después también les voy a poner las imágenes de cada palabra para que sea también más fácil poder ver o visualizar, ¿cierto? Qué son este tipo de palabras. Por lo tanto, en la primera, ¿cierto? Vamos a tener este grupito de palabras. Tenemos Car, Truck, Bus, and Submarine. Necesito que ustedes me digan, ¿cierto? Cuál de estas palabras es la diferente. Ya me pueden mencionar por el chat, ¿cierto? O también pueden levantar su mano y podemos activar su micrófono, ¿sí? Por lo tanto, partimos con esta entonces. ¿Cuál de estas sería la Wrong Word? What's the Wrong Word. Car, Truck, Bus, or Submarine. Veamos cómo les va. Tenemos que Amanda ya nos envía una respuesta, ¿ya? Efectivamente. ¿Cómo va el resto? A ver, ¿cuál de ustedes creen que es la palabra diferente, ¿cierto? What's the Wrong Word. Francisca también me manda ahí su respuesta. ¿Bien, Francisca? ¿Qué opina el resto? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice Agustín? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Daniel Cristóbal? ¿Me estoy acuerdo a la pregunta? ¿En español? El español, por favor. What's the Wrong Word stands for, ¿cuál es la palabra incorrecta? That means what's the Wrong Word, ¿ya? Por eso, les presento acá, ¿cierto? Una serie de palabras, y ustedes me tienen que decir cuál es la incorrecta. Decir cuál no pertenece a la categoría. Submarines. Ya, tú dices Submarine. Ya, ahí también me... Ya, perfecto. Ahí me mencionan también varios por el chat, ¿cierto? Me mencionan también Fernanda e Ignacia. And, indeed, the Wrong Word in this case is Submarine. Ya, en este caso, la Wrong Word vendría siendo Submarine. ¿Por qué? Porque todos estos son means of transportation on the Earth, ¿cierto? You have the car, the truck, the bus. These are Earth means of transportation, ¿cierto? Estos son medios de transporte terrestres. While the submarine is an aquatic mean of transportation, ¿cierto? Mientras que el submarino es un medio de transporte acuático, ¿sí? Espero que ahí con este les haya quedado un poquito más claro, ¿cierto? Ahí Ignacio Sepúlveda también me mandaba su respuesta. Bien, Ignacio. Sí, con esto ya debió haber quedado más o menos clarito de qué se trata esta actividad, ¿cierto? Vamos con otro grupo de palabras a ver cómo nos va a ver, si es que ahora se entiende mejor. Now, the group of words are the following. We have ring, star, necklace, and earrings. ¿Ok? Ring, star, necklace, and earrings. You have to tell me what's the wrong word. Ya, tenemos esta serie de palabritas acá. Y ustedes me deben decir cuál es la wrong word en este caso, ¿cierto? Vamos a ver si es que... Recuerden que pueden usar también diccionario, ¿cierto? O cualquier elemento que les pueda servir para ir traduciendo en caso de que no conozcan las palabras, ¿cierto? Ahí ya me están llegando algunas preguntas, algunas respuestas, perdón, al chat, ¿cierto? Me responde Cristóbal y me responde Maite. Francisca también me responde. Muy buenas sus respuestas. Yes, that's the answer. ¿Qué opina el resto? A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la wrong word en este caso? Amanda, Fernanda, you're right. That's the correct one. Ignacio, very good. Yes, Facundo. That's the meaning of ring. Eso es lo que significa ring. Bien ahí, Facundo, sí. Ignacio también, Felipe. Felipe, that's not the accurate one. Check again. Look for the meaning of necklace. Busca el significado de necklace y te darás cuenta. Ya, mira, ahí Cristóbal me manda una respuesta bastante completa. Sí, ahí sí, Facundo. Ahí sí me mandaste la correcta. Cristóbal me menciona una respuesta bastante completa. Mira, me dice que la mayoría de estas son joyas y objetos de valor, ¿cierto? Y en este caso, viene ahí Martina, ¿cierto? La que sería diferente en este caso vendría siendo star. ¿Ok? So star is the wrong word in this case. We have a ring. This is a ring. We have a necklace, ¿cierto? El collar, ¿cierto? The necklace. And we have earrings. ¿Sí? Entonces, famosos earrings, los aros, ¿cierto? Por ahí también quizás pudieron haberse dado cuenta que este earring también es una palabra compuesta que le podemos llamar, ¿cierto? Que está formada por dos palabras diferentes. Es ear, ¿cierto? De oreja. Y ring. Ering también vendría siendo anillo. Es como una especie de anillo de oreja, ¿cierto? Creo que en inglés se traduce como aros. ¿Sí? Quizás por ahí también pudieron haber descubierto esa palabra, ¿cierto? Por lo tanto, en esta categoría, the wrong word is star, ¿cierto? Porque tenemos joyas, ¿cierto? We have here jewelry, ¿cierto? That stands for joyas, jewelry. And the star is the wrong word. Muy bien ahí a los que participaron. Bien, chicos. Vamos con el siguiente grupo, a ver cómo nos va. This is easy. This is very easy. We have guitar, flute, trumpet, and saxophone. This is very easy. A ver, quiero ver cómo les va con esta. A ver, esta está más facilita, ¿cierto? Yes, I received the answers from Facundo, Cristóbal, Amanda, Daniel, Maite. Very good, guys. Yes, excellent. What happens to the rest? ¿Qué pasa con el resto? A ver, Francisca, very good. Correct, Cristóbal. Ahí Cristóbal de nuevo me manda una respuesta bien completa. ¿Cierto? Bien, Cristóbal. Ignacia, Facundo, Martina. Yes. Camila also gives me the answer. Isidora, very good. Yes, in this case, the wrong word would be the guitar. Guitar is the wrong word in this case. ¿Cierto? En este caso, guitarra vendría siendo la wrong word. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes instrumentos de viento aquí, ¿cierto? And the guitar, it's a string instrument. Es un instrumento de cuerda, como menciona ahí Cristóbal y Francisca también, ¿cierto? Por lo tanto, en esta categoría, guitarra vendría siendo la wrong word. ¿Sí? Vamos a ver. Esta ya... Aquí ya se empieza a poner un poquito más difícil. Now we have reno, ferret, shark, and lion. ¿Ok? We have reno, ferret, shark, and lion. And what's the wrong word in this case? Yes, what's the wrong word, according to you? Según ustedes, ¿cuál sería la wrong word? We have reno, ferret, shark, and lion. Ok, I've received some answers from Felipe, Cristóbal, Ignacia. Yes, very good, Amanda. Excellent, Martín and Daniel, very good. Yes, Ignacio. Excellent work. Bien, Ignacia ahí también me justifica su respuesta, ¿bien ahí? Yes, Francisca, very good. Ok, so in this case... Ahí tenemos algunas respuestas divididas, ¿cierto? Vamos a ver con las imágenes entonces, a ver cuál de estas corresponde a la wrong word. Vamos a verlas. And these are the images. Estas son las imágenes que tenemos acá, ¿cierto? And what is the difference between these animals? We have land animals, such as reno, ferret, and lion. And we have an aquatic animal, or a water animal. This is a shark, right? Tenemos animales terrestres, ¿cierto? Como el rinoceronte, el hurón, ¿ya? Para el que no sabía ahí, ferret stands for hurón. And the lion. These animals live in the earth, ¿cierto? Estos animales viven en la tierra, in the land. While the shark lives in the water. Mientras que el tiburón vive en el agua, ¿sí? Perfecto, chicos. Muy bien a los que participan. And this is the last one, ¿ok? Esta es la última. Aquí tenemos también un poquito de vocabulario que estuvimos viendo antes de nuestro receso. Ya, estos son diferentes formas, ¿cierto? Maneras de poder describir el cabello, ¿ya? We have ginger, curly, wavy, and straight, ¿ok? Estas son algunas palabritas, ¿cierto? Que nosotros teníamos para describir, ¿cierto? El cabello, the hair. So, you have to tell me what's the wrong word in this case. Ginger, curly, wavy, or straight. Vamos a ver si es que... ¿Cómo están con esta? A ver, ahí Ignacia y Francisca me mandan sus respuestas, correcta. Ignacia me la justifica, ¿bien? ¿Bien, Ignacia? Excellent work, Felipe. Facundo, esta palabrita ginger de por sí también puede significar eso. Pero cuando estamos describiendo el cabello significa otra cosa. Ya, recordarles también que al traducir, ¿cierto? Uno tiene que tener en cuenta el contexto en el que está traduciendo, ¿cierto? Si es que ahora estamos hablando de el cabello, ¿cierto? Si yo me voy al traductor y busco ginger, claro, me lo va a traducir como jengibre, ¿cierto? Pero si estamos hablando de cabello, no sé si jengibre me pueda servir para describir el cabello, ¿verdad? Sí, así que ahí tienen que ir diferenciando los tipos de contexto en los que estamos traduciendo, ¿sí? Ahí, a ver, ¿quién más me manda su respuesta? Me la manda Maite, Martina, Amanda, Facundo. Ah, Facundo me responde, ok, sí. Francisca también ahí me... Claro, ahí me dice uno es tipo de cabello y el otro es jengibre, ¿cierto? So, in this case, we're going to see the images. Vamos a ver las imágenes. And these are the different types of hair, ¿cierto? Aquí tenemos distintos tipos de cabello, ¿cierto? Y para los que me dijeron ginger, esta vendría siendo la wrong word en este caso, ¿ya? ¿Por qué ginger y no el resto? Porque ginger aquí me está describiendo un color del cabello, ¿ya? A la gente pelirroja nosotros les decimos ginger, ¿ya? Ginger. El resto, curly, wavy, and straight, me están describiendo la forma del cabello, ¿cierto? Curly, rizado, wavy, ¿cierto? ondulado, y straight, liso, ¿sí? Por lo tanto, estas tres me describen la forma del cabello, ¿cierto? Curly, wavy, and straight, while ginger describes the color of hair, ¿cierto? Mientras que ginger me describe el color. Por eso era la diferente, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, chicos, bien ahí los que participan. Ah, ya había leído esta, sí. Claro, y Francisca me decía tipo de cabello y el otro jengibre, sí, bien. Bien, chicos, bien ahí con su participación. Me gusta que participen por el chat. Recuerden también que pueden levantar su mano para activar micrófono, ¿ya? No tengan miedo de hacer eso, si también es igual de válido, ¿ya? Y si podemos hacer también la conversación un poco más amena para no estar hablando todo el rato, ¿sí? Bueno, me gustaría entonces ahora que revisáramos, ¿cierto? Nuestra Complementary Reading, The 15th Character, ¿cierto? De Rosemary Border. No sé si es que ustedes lo tienen en físico o en digital, ya cualquiera de las dos formas está totalmente válida, ¿cierto? Para aquellos que aún no lo tengan, recuerden que está disponible en Classroom y también en la página del blog del colegio, ¿ya? Si ustedes se van ahí, me parece que esto fue subido el día 14 de julio, ¿ya? Lleva bastante tiempo, así que aquellos que no lo tengan todavía, lo pueden obtener desde ahí, ¿ya? Si hay algunos que me dicen que todavía no lo tienen, en Classroom lo pueden encontrar, ¿ya? Si es que quieren también les puedo volver a subir el link, o les puedo volver a subir el archivo con el libro para que no tengan que bajar tanto a encontrarlo, ¿ya? Ahí, recuérdenme al final de la clase para hacer eso, ya para subirlo de nuevo para aquellos que no lo tengan. De todas formas es importante que ya prácticamente todos lo debiesen tener porque ya empezamos a trabajar con él en Classroom, ¿cierto? Y la clase anterior también lo utilizamos, así que es muy importante, chicos, que lo tengan, ¿ya? No importa que no lo tengan impreso, eso no importa, lo pueden tener en digital, ¿ya? Bien, miren, quiero revisar por ahora rápidamente, ¿cierto? Las preguntas que enviamos el miércoles anterior, ¿cierto? Trabajamos con, bueno, durante la clase hicimos un previewing, ¿cierto? Vimos más o menos de qué se podía tratar la historia, revisando la portada, la contraportada y leyendo la introducción, ¿cierto? Después el día miércoles a ustedes se les subió a Classroom, ¿cierto? Algunas preguntas de comprensión de lectura referentes al capítulo 1 y 2 de este libro, ¿cierto? Que corresponden a estas preguntas que tengo acá, ¿ya? Esta es la tarea que me envió Facundo, ¿ya? Yo quiero felicitar a Facundo porque tiene el 100% de sus respuestas correctas, ¿ya? Así que felicidades, Facundo, por eso, ¿sí? Francisca Pino también me mandó su tarea y tenía el 99,9% correcto, eso es muy bueno, Francisca, ya, perfecto ahí. El resto, bueno, ahí tenemos que discutir un poquito más las respuestas, ¿cierto? Y hubo también algunos compañeros que no lo enviaron, ¿cierto? Así que ahí la máxima atención ahora para que vayamos descubriendo de qué se trata este libro, ¿cierto? Para que después podamos, para que nos pueda ir bien, ¿cierto? En la futura evaluación formativa que tiene que ver con este libro, ¿sí? Me gustaría que revisáramos entonces las preguntas, ¿cierto? Que me aparecen acá y que vayamos leyendo en conjunto el libro para intentar buscar estas respuestas, ¿cierto? Así también aquellos que todavía no lo pueden ir leyendo, que vayamos también descubriendo cuál es la historia de este libro, ¿cierto? Si se fijaron entonces, cada una de estas preguntas, ¿cierto? Está enfocada en ciertos capítulos del libro, ¿ya? Por ejemplo, la primera parte, ¿cierto? Me dice, read pages 1, 2, 4, ¿cierto? Are these sentences true or false? ¿Ya? Leer en esa parte solamente desde las páginas, ¿cierto? De la 1 a la 4 correspondiente al capítulo 1, ¿cierto? Sí, no, no se preocupen. Sí, hay algunos ahí que me mencionaron que tuvieron algunos problemas, así que no se preocupen, ¿sí? Pero no hay problema con eso. Los que me avisaron está correcto, ya no importa. Claro, por lo tanto, la parte 1 de esto correspondía al capítulo 1, ¿cierto? Y la parte 2, obviamente, al capítulo 2, ¿cierto? En la primera parte debíamos poner si es que estas oraciones que me aparecen acá eran verdaderas o falsas de acuerdo a la información que me aparece en el libro, ¿cierto? Y en la parte 2, lo que teníamos que hacer era unir, ¿cierto? Este grupo de oraciones, ¿cierto? Las que tenemos acá con números. Unirlas con las que tenemos acá en letras, ¿cierto? Para poder formar oraciones que tengan concordancia, ¿cierto? Que estén con información, ¿cierto? Que me aporta el libro The Fifteen's Character, ¿sí? Entonces me gustaría ahora que vayamos leyendo este libro, ¿cierto? Yo lo tengo acá, así que usted lo tiene ahí en su casa, lo puede ir leyendo ahí, ¿cierto? Si no, lo podemos ir viendo acá en conjunto, ¿cierto? Desde la pantalla de mi computador, ¿sí? Les doy entonces un par de segunditos para que en caso de que tengan sus libros ahí, para que los tengan a mano, ¿cierto? El que no lo tenga, puede ir viendo acá, ¿cierto? En mi pantalla, y una vez que termine la clase, por favor, descargarlo de Classroom, ¿ya? De Classroom o del blog del colegio, están las dos partes. ¿Quién es Amanda Ramírez, chicos? Amanda Ramírez, si es que me puede... Facundo, vamos a partir desde la página 1, ya para que se vayan a esa página mientras. Ya para poder revisar los ejercicios, ¿cierto? Que les envié y después seguir con la lectura. La idea de hoy es tratar de llegar hasta el capítulo 4, ya son 5 capítulos en el libro. El quinto ahí se les va a quedar pendiente para ustedes, ¿sí? Bien, entonces me gustaría, ¿cierto? Que, bueno, esta página me parece que la alcanzamos a revisar la clase anterior, ¿cierto? Esta es la especie de introducción, ¿cierto? Acá nos contextualiza un poco dónde ocurre la historia, ¿cierto? Profe, ¿y quién me habla? Hola, Maite. Maite, dígame Maite. Profe, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no le mandé lo del trabajo porque no tenía el libro? ¿Pero qué pasa si le mando todas las actividades del libro? Mira, si tú me puedes... ¿En la fecha del domingo pasado? Sí, entiendo, sí. O del lunes cuando se entregaba. Yo pongo las... Por lo general, mira, nosotros subimos el material el día miércoles, ¿cierto? En inglés. Y yo, por lo general, pongo la fecha de entrega el día domingo de la misma semana, ¿ya? Si tú por X problema, por X motivo, ¿cierto? No puedes enviarla el domingo, no hay ningún problema con eso. Ya no hay ningún problema. Si tú me puedes enviar después las tareas, perfecto. ¿Ya? Lo importante de esto, más que ir cumpliendo con las tareas, ¿cierto? Más que hacerlo por términos de que hay que hacerlo, ¿cierto? Por cumplir con esto, no. Más que nada es para que vayamos leyendo el libro. Ya esas actividades ya se las he enviado a ustedes para que vayamos leyendo el libro. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. De nada, Maite. Y eso va para todos, chicos. Ya si es que no me la han mandado todavía, no hay problema. Ya lo importante es que vayamos trabajando, sí. Ya que no se vaya quedando mucha pega pendiente. Ya porque recuerden que también esto se va a evaluar más adelante. Bueno, ya vamos a hacer una evaluación también después de este libro, ¿sí? Bien, me gustaría entonces que partiéramos, ¿cierto? Con la lectura de este libro. No sé si es que habrá algún voluntario que me pueda ayudar a leer el primer párrafo de este libro, ¿cierto? Alguien que se pueda ofrecer, ¿cierto? Así aprovechamos también de practicar un poco de speaking, practicar el tema de pronunciación, ¿cierto? Amanda Ramírez, ¿se levanta la mano? Sí. Amanda Ramírez, me parece que... Tienes el nombre cambiado, parece, ¿o no? Activa nomás tu micrófono. Bueno, no te lo puedo activar de acá. Sí, ¿puedes o no? No, es que yo tampoco te lo puedo activar desde acá. Y no... Ya no quieren, me dice, por chat. Ya no hay problema. Chicos, ¿hay algún otro compañero que pueda ayudarnos? I'm not available to read, me dicen. Ok. Aprovechen estas instancias, chicos, así podemos practicar también pronunciación. Ya, yo leo, pero no sé si mi pronunciación va a hacer. Muchas gracias, Maite. Muchas, muchas gracias. Vamos viendo entonces. No sé si yo te lo... No, no se preocupe, no se preocupe. Eso es lo de menos. Ya. Every day lots of different people come to Happy Hills. Because there are lots of exiting things to do. ¿Eso dice? Yes. Sally Brown's work at Happy Hills. In here holiday. She's... Pero es que me perdí. Aquí vamos. She is... She is a student. And she wants to be a teacher. A teacher. I need... I need... I need... The money. Es que tengo el libro y tengo el computador, entonces no sé dónde leer. Ah, pero puedes leer donde te sea más cómodo nada más, porque no hay problema. Sí. Sí. She tells her family and it's an interesting job, but she is always very tired in the evening. Perfecto. Muy bien, Maite. No, pero bien. Porque estaba diciendo del libro y del computador. Ah, claro, sí. Bueno, ahí... Puedes leer de la parte que te sea más cómodo nada más, pues sí. Sí. Muchas gracias, Maite, por tu participación. Y buena pronunciación, ¿ah? Bien ahí, Maite. Felicitaciones por eso. Ya, a ver... Bueno, vamos a sacar a una persona de la clase, porque... La verdad es que no tiene su nombre real y está interrumpiendo ya, así que... Ya, vamos a sacar a esta persona de la clase. Dame un segundo. Ya. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, bien, como Maite, ¿cierto? Nos leyó este párrafo, ¿cierto? Acá nos está contextualizando un poco, ¿cierto? Nos presenta a este personaje, a Sally Brown, ¿cierto? Que va a ser nuestra protagonista en esta historia, ¿cierto? Como nos dice Maite, ¿cierto? Dice... Every day lots of different people come to Happy Hills because there are lots of exciting things to do, ¿cierto? De todos los días, ¿cierto? Diferentes personas vienen a Happy Hills, ¿cierto? A este lugar, Happy Hills. Porque hay un montón de cosas entretenidas, ¿cierto? Para hacer, ¿cierto? A lot of exciting things to do. Sally Brown works at Happy Hills in her holidays, ¿cierto? Sally Brown trabaja en Happy Hills en sus vacaciones, ¿cierto? She's a student and she wants to be a teacher. Ella es una estudiante y quiere ser una profesora, ¿sí? I need the money, she tells her family. Necesita el dinero, le dice a su familia, ¿cierto? And it's an interesting job. Es un trabajo interesante. But she's always very tired in the evening, ¿cierto? Pero está muy cansada, ¿cierto? Durante las tardes, ¿cierto? Durante la tarde noche, ¿sí? Aquí ya entonces podemos encontrar algunas de las respuestas, ¿cierto? Que necesitamos para la actividad que se nos envió, ¿cierto? Que tenemos acá en esta parte, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí al ladito. Lo vamos a ubicar así de esta forma para que... A ver cómo podemos ubicarlo mejor. Ahí. Ahí podemos ir viendo, ¿cierto? Las preguntas y lo que nos aparece en el libro, ¿sí? Tenemos entonces ya... La primera ya puede ser respondida con esto, ¿cierto? La primera me dice, Sally Brown is a student, ¿cierto? Yo tengo que poner si es que esta es true or false, ¿cierto? Y acá ya esto me lo está respondiendo, ¿cierto? En el segundo párrafo. Me dice, Sally Brown works at Happy Hills in her holiday. She's a student, ¿ya? She's a student and she wants to be a teacher, ¿cierto? Ahí ya está respondida, ¿cierto? La primera. Dice que Sally Brown es un estudiante, ¿cierto? Por lo tanto, la number one is true. Aquí como muy bien nos marcó Facundo, ¿sí? Perfecto. Sigamos con la lectura. No sé si es que hay alguien que me pueda ayudar ahora a leer el segundo párrafo. La segunda página, perdón. Mr. Hills significa montaña. Sí, Hills significa montaña, pero en este caso Happy Hills es el lugar donde está trabajando Sally Brown, ¿sí? Vicente me está levantando su mano. Muchas gracias, Vicente. Por favor, si es que pueda... Ahí tiene su micrófono activado. Sí. Vicente, ¿nos puede ayudar, por favor, con la lectura de este? Déjame agrandarlo. Ahí sí. Por favor, Vicente. Sí. Vicente, ¿cuál es el primer párrafo. Sí. En el día de mañana, Mr. Parry post a list of jobs for two days. And in the works cartoon, Mr. Parry wears different clothes. His shirt and ring and his trousers are white and his ears are red. Because why I am Ken Parry, I am held you in his pocket. To be seated, can he get both at the works, can he, Mr. Parry? Yes, excellent. Thank you very much, Mr. Vicente. Muchas gracias, Vicente, por ayudarnos con la lectura. Bien, efectivamente, es cierto, acá nos está dando un poco más de información, ¿cierto? Con respecto a este lugar, Happy Hill, ¿cierto? Y acá ahora nos introduce un nuevo personaje, ¿cierto? Ahora tenemos a Mr. Parry, ¿cierto? Que es este señor que está acá de rojo, ¿cierto? Mr. Parry vendría siendo como el jefe, ¿cierto? De este lugar, ¿cierto? The manager, ¿cierto? Él vendría siendo Mr. Parry, ¿sí? Y como muy bien nos menciona Vicente, ¿cierto? La historia dice así. Dice, the workers at Happy Hills arrive early in the morning, ¿cierto? Los trabajadores de Happy Hills llegan temprano en la mañana. They all wear clean green trousers and yellow shirts, ¿cierto? De todos visten pantalones verdes limpios, ¿cierto? Clean green trousers, pantalones verdes limpios, and yellow shirts y boleras amarillas, ¿ya? They must smile a lot and be nice to all the visitors, ¿cierto? Dice que ellos deben sonreír, ¿cierto? Mucho y ser simpáticos, ser agradables para todos los visitantes, ¿cierto? Seguimos. Dice, every morning Mr. Parry puts a list of jobs for today in the workers' canteen, ¿cierto? Dice que todas las mañanas Mr. Parry, ¿cierto? Pone una lista de trabajos para hoy día en el casino de los trabajadores, ¿sí? Mr. Parry wears different clothes, ¿cierto? Mr. Parry viste diferentes robas, ¿cierto? Diferentes tipos de robas. His shirt is green and his trousers are white. Su polera, ¿cierto? Es verde y sus pantalones son blancos. And he wears a red coat with, I am Ken Parry, can I help you, on his pocket. Ya, dice que viste un abrigo rojo, ¿cierto? Con una inscripción, ¿cierto? Dice, soy Ken Parry, ¿cierto? Te puedo ayudar en su bolsillo. The visitors call him Ken, but all the workers call him Mr. Parry, ¿sí? Los visitantes lo llaman Ken, pero todos los trabajadores lo llaman Mr. Parry, ¿sí? Sí, bueno, ahí tenemos entonces la imagen, ¿cierto? De Mr. Parry con su inscripción ahí en el bolsillo, ¿cierto? Perfecto. Aquí también ya tenemos algunas de las respuestas a nuestra actividad acá, ¿cierto? La número dos me dice, The workers at Happy Heels must wear white shirts and red trousers, ¿cierto? Me dice que los trabajadores de Happy Heels tienen que vestir una polera blanca y pantalones rojos, ¿ya? Acá nosotros podemos ver, Facundo puso falsa, ¿cierto? Nosotros podemos ver que efectivamente esto es falso, porque si ustedes se fijan en el primer párrafo, ¿cierto? Me dice, acá hablando sobre los workers, ¿cierto? Los trabajadores, They all wear clean green trousers and yellow shirts, ¿cierto? Son pantalones verdes y poleras amarillas, ¿cierto? Por lo tanto, acá como me dice que son blancas y rojas, está incorrecto, ¿cierto? Por eso esta vendría siendo falsa. Después la número tres también se responde aquí. Me dice, Sally always puts a list of jobs for today in the canteen, ¿ya? ¿Por qué esta vendría siendo falsa? Esta respuesta es falsa, porque, bueno, de partida sí se pone una lista de jobs for today en el casino, ¿cierto? Pero no es Sally quien la pone, sino que es Mr. Perry, ¿cierto? Acá dice, Mr. Perry puts a list of jobs for today in the workers' canteen, ¿sí? Por eso esa vendría siendo falsa, como bien puso acá Mr. Facundo, ¿sí? Sigamos con la lectura, entonces. ¿Hay algún otro compañero que me pueda ayudar a leer la página tres, por favor? Martina, muchas gracias Martina. Vamos a activar su... Bajó la mano, no sé si es que se arrepintió o la bajó sin querer. No, sí la bajé sin querer. Ah, ya, pero Martina, ¿nos puede ayudar con la lectura de la página tres? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ella. Today, Sally arrives at Happy Hills on 18 o'clock. On her shirt there is a picture of a smiling face and have a happy day in black and red greeting. She goes to the canteen and looks for Mr. Perry at least. What job I'm doing today, Sally thinks. I imagine there are helping in the children's safe house. But Sally is crowed to this side, Sally Brown. Connie, cat, break, 11 o'clock. No sé, no puedo pronunciar, 11 o'clock. Está bien, está bien, bien, perfecto, sí, bien ahí. Connie, cat, break, 11 o'clock. Sí, esa parte estaba un poco complicada porque tenía como muchos puntos, ¿cierto? Mucho ahí, mucha puntuación. Pero bien, bien Martina, perfecto. Acá tenemos entonces, ¿cierto? La lista de, perdón, la imagen, ¿cierto? Correspondiente a la cantina, ¿cierto? Al casino de estos personajes, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestra protagonista, Sally Brown, ¿cierto? Y ahí está la lista de Jobs for Today, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte de la historia? Sally, ¿cierto? Se acerca a esto y, bueno, vayamos leyéndolo en conjunto para ver bien qué es lo que va diciendo, ¿cierto? Dice, Today Sally arrives at Happy Hills at 8 o'clock, ¿cierto? Hoy día, Sally llega a Happy Hills a las 8 en punto, ¿cierto? On her shirt, there is a picture of a smiling face and have a happy day in black and red writing, ¿cierto? En su bolera hay una imagen, ¿cierto? De una cara sonriente y una inscripción que dice, Have a happy day en negro y rojo, ¿cierto? Lo tenemos acá, ¿cierto? Esto es lo que está describiendo. She goes to the canteen and looks for Mr. Parry's list, ¿cierto? Va al casino, ¿cierto? Y busca la lista de Mr. Parry, esta lista que dice Jobs for Today, ¿cierto? What job am I doing today? ¿Qué trabajo estoy haciendo? ¿Qué trabajo voy a hacer hoy? Si se fijan acá, estamos utilizando el Present Perfect, el Present Continuous, perdón, para hablar del futuro. Así que se fijaron acá, ¿cierto? Tenemos una pregunta, What job am I doing? Y nuestra expresión de Feature Time Expression, ¿sí? Así que se fijaron ahí. ¿Qué trabajo voy a hacer hoy día? Dice entonces, ¿cierto? Sally thinks, piensa Sally. Am I making tea or helping in the children's playhouse? ¿Voy a hacer té o voy a ayudar a los niños en la casa de juegos? ¿Cierto? But Sally's wrong, pero Sally está equivocada. The list says, Sally Brown, Connie Kat, break 11 o'clock. ¿Cierto? En la lista entonces sale su nombre, Sally Brown, dice Connie Kat. Ya, Connie Kat es uno de los personajes de los que se tienen que disfrazar estos chicos. Y break, ¿cierto? Su receso, su recreo, es las 11 en punto. 11 o'clock. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el trabajo que tiene que hacer Sally el día de hoy. Entonces, ¿cierto? Es disfrazarse de este personaje de Connie Kat hasta las 11 en punto. ¿Sí? Chicos, si es que van teniendo cualquier duda, si es que algo que no entiendan, recuerden que está el chat disponible en caso de que quieran hacer algo que no hayan entendido. ¿Sí? La idea es que vayamos viendo de qué se trata bien este libro. ¿Sí? Este vendría siendo Connie Kat. Ya este es el personaje de Sally. Acá está. Ya casi se fijan, tenemos un montón de personajes diferentes, ¿cierto? Y que los vamos a describir a continuación. No sé si es que hay alguien que me pueda ayudar también ahora con la lectura de la página 4. ¿Algún compañero que se anime a leernos? Por favor. Puede ser alguien que no haya leído o alguien que ya leyó. No hay problema con eso. Así que si quieren repetir. No, ya no hay problema. La voy a leer yo entonces, pero la próxima página la debe leer uno de ustedes, ¿ya? Dice... Oh, no, piensa Sally. Nobody likes wearing the customs. Dice... Oh, no, piensa Sally. A nadie le gusta vestir los disfraces, ¿ya? Customs stands for disfraces. But at Happy Hills, the characters are very important. Pero en Happy Hills, ¿cierto? Los personajes son muy importantes. The visitors like to take photos of their children with Cowboy Joe, Charlie Crown, Charlie Clown, perdón, Baby Blue Eyes, Photo Phil, Big John, Connie Cat, Big Apple, Miss Flower, Edward Elephant, and all their friends. ¿Cierto? Acá me está diciendo que los visitantes les gusta tomar fotos, ¿cierto? De esos niños con todos estos personajes que me aparecen acá, ¿cierto? Estas son las diferentes personas que están disfrazadas acá, ¿cierto? Vendría siendo Cowboy Joe, Charlie Clown, Baby Blue Eyes, Photo Krill, ¿cierto? Y todos sus amigos. Recordar, ¿cierto? Que este personaje de acá, ¿cierto? Connie Cat es nuestra protagonista, ¿cierto? Sally Brown. Everybody always asks the same question. Todos siempre preguntan la misma pregunta. Are you very hot in your custom? And how do you eat and drink? ¿Tienes calor en ese disfraz? ¿Y cómo comes o bebes? Siempre le preguntan esas cosas acá a los que tienen puestos sus disfraces, ¿cierto? Entonces, para recapitular un poquitito, ¿cierto? ¿Qué llevamos de la historia? Este personaje, ¿cierto? Sally Brown, trabaja en este lugar, Happy Hills, ¿cierto? Llega a trabajar, ve su quehacer, ¿cierto? En esta lista y descubre que tiene que disfrazarse de Connie Cat, ¿cierto? Y ir obviamente a animar, ¿cierto? En este parque llamado Happy Hills, ¿cierto? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que llevamos de la historia, ¿sí? Aquí también ya podemos responder la última de la parte 1. Ya la última pregunta me decía, The visitors like to take photos of their children with the Happy Hills characters, ¿ya? Acá Facundo nos puso que está verdadera, so it's true, y efectivamente es verdad, ¿cierto? Esta pregunta se me responde, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Aquí está, mira, dice, para Happy Hills, aquí está. The visitors like to take photos of their children with Cowboy Joe y todos sus amigos, ¿cierto? Dicen que a los visitantes sí les gusta tomar fotos, ¿cierto? De sus niños con los diferentes personajes, ¿cierto? Por lo tanto, esta oración, ¿cierto? Estaría correctísima, ¿sí? Ahí estaría entonces la parte 1 lista, ¿sí? Recordar que en la parte 2 teníamos que unirse a todas estas oraciones, ¿cierto? Las oraciones numéricas con las en letras, ¿sí? Bueno, no sé si es que habrá alguien ahora que me pueda ayudar con la lectura de la página 5. Aquí ya la historia se empieza a poner un poco interesante. Si es que alguien me pueda ayudar. Puede ser alguien que ya participó o que no participó, no hay problema. Si se quiere repetir, puede hacerlo. Alguien que se atreva ahí a desafiar su speaking ability, su speaking skill, ¿sí? Recuerden que acá no le damos importancia, chicos, al tema de si es que está bien pronunciado o no. Ya, lo importante es que practiquemos y para eso estamos aprendiendo juntos, ¿ya? Así que si es que quiere tomar la oportunidad de poder practicar su inglés, esta es la oportunidad de oro. ¿No? ¿Nadie? Cristóbal me dice. Vamos, Cristóbal, a ver si aquí puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, ahora sí te escucho. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Empieza a leer nomás? Empieza nomás. Edward, Edward Elephant, has the best job. He has a pad of weather under his custom. He can spray the visitors with weather and photofill and Charlie clown, make everybody loud. But Connie Cat cannot do that. She can only say meow to the children all day. Sally looks for the custom, a child man in cowboy. Custom is studying, let's study here. Yes, excellent. Hello, Sally. Say the cowboy. Cowboy. It's me, William. William is a student too. He's a leafrean. Which custom are you looking for? Connie Cat, where's your brick? 11 o'clock. Me too. Excellent. Thank you very much, Mr. Cristóbal. Muchas gracias por su lectura, Cristóbal. Very nice pronunciation. Congratulations for that. Bien, como efectivamente, muy bien nos leyó su compañero, Cristóbal, ¿cierto? Dice, Edward the Elephant has the best job, ¿cierto? Edward Elephant es este personaje, ¿cierto? Tiene el mejor trabajo. He has a bag of water under his custom. Él tiene una bolsa de agua debajo de su disfraz. He can spray the visitors with water. Ya, les puede tirar, ¿cierto? Como forma de spray, agua a los visitantes. And Photofill and Charlie Clown make everybody laugh, ¿cierto? Photofill y Charlie Clown hacen reír a todos, ¿sí? But Connie Cat cannot do that. Ya, Connie Cat no puede hacer eso. She can only say meow to their children, to the children all day, ¿cierto? Ella solo puede decir meow a los niños todo el día. Sally looks for her custom, ¿cierto? Y ahí llegamos a esta imagen. Se me olvidó de mostrarla anteriormente. Aquí llegamos a esta escena, ¿cierto? Dice, Sally looks for her custom, ¿cierto? Sally busca su disfraz. A tall man in a cowboy custom is standing beside her, ¿cierto? Un hombre alto en un disfraz de cowboy, ¿cierto? De vaquero. Está parado al lado de ella. Dice, hello, Sally, says the cowboy. Hola, Sally, dice el vaquero. It's me, William. ¿Sí? Soy yo, William. William también es un estudiante. William is a student too. He's Sally's friend. Es el amigo de Sally. Which custom are you looking for? ¿Qué disfraz estás buscando? ¿Cierto? A lo que Sally le responde, Connie Cat. When's your break? Eleven o'clock. Me too. ¿Cierto? Le responde que está buscando el disfraz de Connie Cat, ¿cierto? Le pregunta, ¿cuándo es tu pausa? ¿Cierto? ¿Cuándo es tu recreo? A las once en punto y el mío también, ¿cierto? Tienen entonces el receso ahí juntos. Y bueno, eso vendría siendo el fin del capítulo uno. Si se fijan, en realidad es una lectura bastante rápida. Ya, el capítulo uno es realmente corto. El capítulo dos también lo es, ¿ya? Por temas de... Bueno, la verdad es que quería avanzar un poquito más el día de hoy, pero parece que puse una meta demasiado ambiciosa. No vamos a alcanzar a leer mucho hoy día. Pero veamos con los minutos que nos quedan. Trateamos de leer un poquito más del libro, para que vayamos viendo la historia, ¿sí? Bueno, la página seis. Bastante cortita. No sé si es que alguien me pueda ayudar con ella. Vicente tiene su mano levantada. Vicente, muchas gracias. Si puede, por favor, activar su micrófono. Muchas gracias, Vicente. Sí, se escucha. ¿Empieza? Empieza nomás. Aquí viene el día. Es nueve o'clock. Las puertas abiertan, pero no hay dinero. Vicente, Vicente, hoy. 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 Mr. Perry. It's very excited. Excellent. Yes. Very good, Vicente. Thank you for your participation. Muchas gracias por tu participación. ¿Cierto? Acá entonces comenzamos el capítulo dos. Dice que dice, Here comes Zap. Aquí viene Zap. Vamos a descubrir quién es este personaje, ¿cierto? Recuerden que una de las estrategias que estuvimos viendo de lectura era ir haciéndose preguntas del texto, ¿cierto? Aquí nos aparece este nombre, Zap, ¿cierto? ¿Quién puede ser Zap, ¿cierto? Vamos a ver si es que el texto nos lo responde. Como muy bien nos leyó su compañero, ¿cierto? Dice, It is nine o'clock. Son las nueve en punto, ¿cierto? Ya ha pasado una hora. Recordad que Sally llegó a las ocho a su trabajo, ¿cierto? The doors open, but there are not many visitors today. Las puertas se abren, pero no hay muchos visitantes hoy día. They all have invitations, and they show them to Mr. Perry. Todos tienen invitaciones y se las muestran a Mr. Perry. A very famous man is coming to Happy Hills, so Mr. Perry is very excited, ¿cierto? Dice que un hombre muy famoso viene a Happy Hills, por lo que Mr. Perry está muy entusiasmado, ¿sí? Bueno, aquí ya podemos ir uniendo algunas de estas oraciones que me aparecen acá, ¿cierto? Pero me interesa más que nada que vayamos viendo la lectura, ¿cierto? Después, si quieren, les puedo ir compartiendo estos documentos para que los tengan también en caso de que ustedes quieran revisar sus trabajos, ¿sí? Entonces, ya, tenemos cierto, podemos ir haciendo algunas inferencias aquí, ¿cierto? Ya sabemos que va a venir una persona famosa, ¿cierto? Que Mr. Perry está entusiasmado por eso, entonces ya podemos inferir que quizás esta persona famosa que viene podría ser como el título lo infiere, ¿cierto? Zap, esta persona, ¿sí? Veamos si es que alguien me puede ayudar con esta, con la página 7, que también es bastante cortita, ¿sí? No sé si es que alguien se puede, me puede ayudar con esto. Ojalá alguien que no haya participado, quizás alguno, no sé, puede ser Agustín o Lailín, la Camila, quizás, Daniel, Fernanda, algunos chicos, Lucas, la Sofía, ¿alguien no? Recuerden que estas son instancias para practicar, nada más, ¿cierto? No se preocupen por el tema de pronunciación y nada de eso, no, no se preocupen por eso, solamente para que podamos practicar, que esa es la idea de esta clase, ¿sí? ¿No? ¿Nadie? Ya no hay problema, la voy a leer yo entonces, ya. Tenemos acá esta imagen, ¿cierto? Acá está Sally Brown, ¿cierto? Con su personaje, Connie Kat. Y dice, Zap's coming today, ¿cierto? Zap viene hoy. He's opening the new Zap-o-copter, says William to Sally, ¿cierto? Viene, Zap viene hoy día, ¿cierto? Está inaugurando, ¿cierto? El Zap-coptero, por así traducirlo de alguna forma, ¿cierto? Es lo que le dice William a Sally. Stop talking and do some work, says Mr. Perry. Deja de hablar y haz algo de trabajo, le dice Mr. Perry. Zap is a singer. Sally loves listening to his songs, and she has all his CDs. There is a picture of him in a room too, ¿cierto? Dice que Zap es un cantante, ¿cierto? Y que Sally ama escuchar sus canciones, y que tiene todos sus CDs. También dice que hay una imagen, ¿cierto? Hay una foto de él en su pieza. ¿Sí? Esto es lo que nos vendría diciendo la página número 7, ¿cierto? Entonces tenemos acá, ya sabemos quién es Zap, entonces, ¿cierto? Es este famoso cantante, ¿cierto? Que a Sally le gusta mucho, ¿cierto? Le gusta tanto que tiene todos sus CDs y tiene posters, ¿cierto? Imágenes de él en su pieza, ¿sí? Veamos qué más nos depara la historia. Dice, The Zap-O-Copter is very exciting. People can sit in little helicopters and go up and down very fast. Este Zap-O-Coptero es muy entretenido, ¿cierto? Dice, la gente se puede sentar en pequeños helicópteros, ¿cierto? Como los que tenemos acá, en pequeños helicópteros y ir de arriba hacia abajo muy rápido. Very fast. The visitors stand behind a blue rope and wait for Zap. Los visitantes están parados, ¿cierto? Detrás de una cuerda azul y esperan a Zap, ¿cierto? Acá como podemos ver en la imagen. Please stay behind the rope, says Mr. Perry. Por favor, quédense detrás de la cuerda. Suddenly there is a noise in the sky. Everybody looks up. Eat Zap-O-Copter, says William. De repente, hay un ruido en el cielo. Todos miran hacia arriba y William dice, ¡Es el helicóptero de Zap! Ya, y ahí entonces vemos que Zap llega acá a nuestro Happy Hill, ¿cierto? Dice, The helicopter comes down and Zap gets out. He smiles at the visitors. ¿Cierto? El Zap entonces se baja del helicóptero, ¿cierto? Y le sonríe a los visitantes. Oh, he's wonderful, says a young girl. Oh, él es magnífico, dice una joven niña, ¿cierto? She gives Zap a flower. He gives her a big smile and says thank you. ¿Cierto? La niña esta le da una flor, ¿cierto? Y Zap, ¿cierto? Y Zap, ¿cierto? Le responde con una gran sonrisa. Le dice, gracias. Thank you. Sally's hot and thirsty in her costume. She wants to talk too, but Mr. Perry's watching. ¿Cierto? Dice que Sally está, tiene calor, ¿cierto? Y está sedienta en su disfraz. Quiere hablarle también, pero Mr. Perry está observando, ¿sí? Su jefe ahí está mirando. Así que tiene que mantenerse ahí en su papel de Connie Kat, ¿cierto? Mira, Ignacio me da un dato interesante. Me dice que Zap es un grupo de cantantes real. Mira, no tenía conocimiento de eso en realidad. Quizás puede estar inspirado en eso este personaje, el Zap. ¿Sí? Bueno, vamos a leer este... Ah, no, aquí ya terminamos la lectura del capítulo 2. Bueno, yo creo que por temas de tiempo no vamos a alcanzar a ver el capítulo 3, chicos, pero a modo de resumen, ¿cierto? Lo que está pasando en la historia hasta ahora, hasta el cierre del capítulo 2, ¿cierto? Es que entonces ya sabemos que Sally Brown es una estudiante, ¿cierto? Que trabaja en sus vacaciones acá en este lugar, en Happy Hills, ¿cierto? Y que está por pasar algo bastante interesante, ¿cierto? Se va a estrenar este nuevo tipo de juego, ¿cierto? Los Zap O'Copter. Y para eso, ¿cierto? Se va a... Lo va a inaugurar, ¿cierto? Este famoso cantante que es Zap, ¿cierto? Que llega en helicóptero aquí a... A este recinto, ¿cierto? Este parque de diversiones. Entonces, a partir de acá, chicos, a partir del capítulo 3 en adelante, la historia se pone bastante interesante, ¿ya? Así que los insto a que sigan leyendo, si ustedes tienen un tiempo ahora después de la clase, los invito a seguir la lectura, porque la verdad es que se pone bastante interesante, ahí les puedo ir mostrando algunas de las... de las imágenes para que vayan viendo, ¿cierto? Le pasa algo a este personaje, a Zap, y bueno, ahí no les quiero adelantar mucho la historia, para que ustedes la descubran, ¿sí? No sé si es que les queda alguna duda, chicos, antes de que cerremos la clase, algo que no les haya quedado claro. La idea de esto es que vayamos leyendo, ¿cierto? En conjunto, para que vayamos descubriendo de qué se trata la historia, ¿cierto? No sé si es que tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, ¿cierto? Recordarle, obviamente, también que los canales de comunicación siempre están abiertos. Ya me pueden dejar comentarios en Classroom, ¿cierto? O me pueden enviar algún mensaje a mi correo, ¿sí? jrus arroba csetalca.cl, ¿ya? Está siempre disponible en caso de que ustedes quieran preguntar algo o si quieren hacer alguna acotación, ¿ya? Mira, buscó en YouTube. Me dijeron que buscaron Zap en YouTube desde el año 77. Ah, mira. Quizás puede estar inspirado en ese grupo, este personaje. ¿Por qué no? Puede ser también, ¿cierto? Sí. Bueno, chicos, si es que no hay preguntas, entonces agradecerle mucho nuevamente a todos aquellos que participan. Me gusta que participen, chicos. Ya, aparte que es la instancia más propicia que tenemos para poder practicar nuestra habilidad oral, ¿cierto? Para poder ir mejorando nuestra speaking skill, ¿sí? Adelantarles un poquito con respecto a la evaluación formativa que se va a realizar la próxima semana, ¿sí? Déjenme ver el calendario. Sí, la próxima semana se va a subir la evaluación formativa. Tiene que ver con una especie de poster, con información de este libro, ¿ya? Obviamente les voy a dar más detalles también la próxima clase, ahí ya voy a tener todos los criterios ya definidos, ¿cierto? Pero para que vayan pensando, ¿cierto? En tratar de terminar de leer esta historia, ¿cierto? Quizás ustedes también se pueden adelantar en sus casas porque no creo que alcancemos a leerlo completo en la clase que nos queda, ¿ya? Es una historia bastante interesante, ya tiene un giro ahí bien... Uno queda sorprendido, ¿cierto? Al final de la historia porque nos espera que pase ese tipo de cosas, ¿sí? Así que, bueno chicos, dejamos hasta aquí entonces. Nuevamente, muchas gracias a los que participan. Me gusta ahí agradecerles, chicos, de verdad. Me gusta mucho que participen, ¿ya? Y los que no, invitarlos a participar, pues chicos, ya no tengan ninguna especie de temor de que la pronunciación... No, chicos, no se preocupen de eso. Si eso es lo de menos, ¿ya? Para eso estamos aprendiendo, de hecho. Ya, para eso estoy aquí. No para juzgarlo así, no, tu pronunciación... No, no se trata de eso. Todo lo contrario, ¿ya? Así que, muchas gracias, chicos. Nos estaremos viendo el próximo martes. Atentos mañana a cuando se suba el material, ¿cierto? Y recordarles que cualquier cosa estoy disponible de manera online, ¿sí? Muchas gracias, chicos, y nos estaremos viendo. Chau, chau. Chau, mister. Adiós, adiós. 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 Adiós.